¿Conoces todos los pasos que se deben seguir en un proceso de planificación? En este vídeo te voy a explicar paso a paso todo lo que necesitas saber para preparar un excelente mise en place. Mi nombre es Viviana Benítez y te invito a conocer los secretos que te ayudarán a llevar tus técnicas de planificación a otro nivel, desde lo más simple hasta lo más complejo. Para fines de este vídeo vamos a dividir el proceso de planificación en seis fases. Mise en place, amasado, reposo, formado y suajado, fermentado y horneado. En este vídeo hablaremos de la primera fase, el mise en place. El término mise en place es de origen francés y puede ser traducido como todo en su lugar. Es un término muy usado en gastronomía para describir el conjunto de tareas que sirven para organizar y colocar en su lugar todos los ingredientes que van a participar en nuestra receta de planificación. Ten en cuenta que un mal pesado o ausencia de alguno de los ingredientes puede tener resultados catastróficos en tu receta. He allí la importancia de hacer un buen mise en place. En este vídeo te hablaremos de dos partes, los utensilios y los ingredientes. Si te vas a dedicar a hacer pan es importante que al menos cuentes con los siguientes utensilios. Mandil o filipina para evitar ensuciar tu ropa. Báscula para pesar los diferentes ingredientes de tu receta. Bowls o recipientes de diferentes tamaños para almacenar los ingredientes pre-pesados. Charolas de materiales resistentes al calor para hornear los productos. Raspas para manipular la masa y hacer divisiones en porciones. Brochas para barnizar. Paños de tela para cubrir las masas durante el reposo. Guantes resistentes al calor para sacar las charolas del horno. Tablas y set de cuchillos para cortar ingredientes. Rodillos para extender las masas. Colador para airear y retirar grumos de ingredientes secos. Tazas y cucharas medidoras. Cronómetro. Atomizador para rociar agua sobre las masas antes de entrar al horno. Suajador o cortador para realizar el greñado de los panes. Si planeas hacer gran variedad de panes te recomendamos también tener a la mano marcadores de conchas y cortadores para biscuits. Una vez que cuentas con todos los utensilios es momento de hablar de los ingredientes. Un buen pesaje será la base del éxito de tu receta de panificación. A continuación hablaremos de los errores más comunes que se pueden cometer al momento de realizar el pesaje de los ingredientes. El primer error sería pesar en unidades diferentes a la que indica tu receta. Si tu receta indica que debes pesar 0.2 gramos de levadura pero tu báscula viene configurada en onzas, cuidado, debes revisar la conversión de unidades ya que de pesar 0.2 onzas estarías agregando a tu receta alrededor de 6 gramos de levadura, lo cual generaría una gasificación excesiva y generaría resultados catastróficos en tu receta de panificación. El segundo error más común sería no tarar el envase donde estás haciendo la pesada. Por más liviano que sea tu envase es importante que primero lo coloques en la báscula, posteriormente presiones el botón de tarar y una vez que la báscula se encuentre en ceros es que puedes comenzar a pesar tu ingrediente. El tercer error más común sería pesar en instrumentos de medición que no estén correctamente calibrados. Es importante que te asegures de contar con una balanza que esté en perfectas condiciones, ya que de haber recibido movimientos bruscos o golpes pudieras haber generado un problema en su calibración. Es importante que te asegures también de que tu balanza esté completamente estabilizada, ya que de lo contrario tu pesaje podría dar datos erróneos y afectar tu receta de panificación. Recuerda que normalmente los ingredientes líquidos van a venir expresados en unidades de volumen en tu receta de panificación, por lo que es probable que tengas que hacer uso de recipientes medidores. Sin embargo, el caso del agua es bastante particular, ya que por contar con una densidad de un kilogramo por litro, podemos tanto medirlo como pesarlo, siendo la pesada el resultado más exacto. En este caso tenemos una probeta que tiene 50 mililitros de agua y en este lado con nuestra báscula logramos pesar la misma cantidad. Si vas a ocupar masas madres o prefermentos, es importante que tengas en cuenta que debes realizar la planificación con días de anterioridad y asegurar que tu prefermento o masa madre se encuentre activo al momento de hacer la receta. La harina es el ingrediente principal en todas las recetas de panificación. Es por ello que debes cuidar muchísimo su pesaje. En fábrica de harinas Elizondo nos encontramos comprometidos con la ergonomía de nuestros consumidores y trabajadores. Es por ello que nos encontramos en un proceso de rediseño de nuestros sacos para satisfacer las legislaciones actuales. Nuestro saco de 44 kilos va a pasar a tener un tamaño de 25 kilogramos, lo cual va a tener un impacto en las recetas. Es importante que tengas esto en cuenta para seguir manteniendo las proporciones de todos los ingredientes que participan en tus recetas de panificación. En nuestra página web estaremos publicando una guía para ayudarte a realizar este cálculo. Ahora que conoces todos los pasos a seguir para realizar tu mise en place, estoy completamente segura de que estás listo para pasar a la siguiente etapa de tu proceso de panificación. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que todos estos tips te hayan sido de muchísima utilidad. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. No olvides de presionar la campanita de notificaciones, suscribirte a nuestro canal, dar like a todos nuestros vídeos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.